de la Constituyente solicitó medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Tarek William Saab solicitó al madurista Tribunal Supremo de Justicia prohibir la salida del país del líder opositor, enajenar sus bienes muebles e inmuebles y además el bloqueo de sus cuentas bancarias. Estas medidas se dan luego de una ola de protestas sociales en contra de Nicolás Maduro y tras el bloqueo por parte de Estados Unidos a 7 mil millones de dólares en activos del estatal Petróleos de Venezuela y 11 mil millones en ventas de petróleo a futuro en la Unión Americana. Hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. En razón de ello, a vida cuenta, como dije anteriormente, hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar, hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares, medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan en este caso, uno, la prohibición de su salida al país, dos, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles, tres, el bloqueo de sus cuentas.